Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Héctor Fule y hoy les estoy hablando desde Tulum, Guintana Roo porque vine a la presentación de esta maravillosa Kia Sportage 2023 que como la pueden ver, no solamente luce mucho más moderna, sino que es mucho más grande imagínense 17 centímetros más grande, más amplitud, se maneja extraordinariamente en ciudad, en carretera aquí en Tulum, no saben qué joya, nos voltean a ver todo el mundo oye, qué camioneta es, no sé qué, es increíble además trae un motor nuevo de 2.5 litros, es 4 cilindros y bueno, te puede dar hasta 187 caballos de fuerza, imagínense eso y si quieren conocer más, acompáñenme existen tres versiones, EX, EXPAC y SXL que es la tope de gama y de la que les hablaré Kia sigue creando diseños disruptivos que encantan a jóvenes y no tan jóvenes y en esta quinta generación destaca su parrilla nariz de tigre, clásica de la marca así como faros duales de led de proyección, por lo que la convierte en la SUV compacta más llamativa y amplia del mercado actual y en temas de seguridad Kia Sportage 2023 cuenta con 6 bolsas de aire, frenos de disco en las 4 ruedas con ABS y sistema de monitoreo de presión de llantas además podrás ir chacoteando porque cuenta con control crucero inteligente con función stop and go, para que mantengas la distancia que desees con el vehículo de adelante y conduzcas a la velocidad que quieras y el color, tú sabes que es otra parte fundamental en el momento de que quieres comprar algo tan bonito tan caro, tan precioso, que va a estar guardado y que vas a usar un montón de tiempo para la oficina, para llevar a los niños, para ir de fiesta, etc. vean este rojo si no les encanta, yo lo vi y me enamoré completamente pero si no les gusta tanto como a mí pueden elegir esta versión en color blanco, negro, dos tonos de gris y un azul ¿cuál les gustaría? cuéntenmelo por ahí, cuéntenmelo por ahí y además de sus 7 años de garantía con la marca Kia Sportage 2023 te ofrece un rendimiento de combustible combinado de 14.68 km por litro y su cajuela es otra palomita dorada, vean por favor, además de que es eléctrica 1,121 litros, qué maravilla, échenle un vistazo aquí cabe todo como siempre, mi bolsita de Dora la Exploradora la otra bolsita, que si la botellita de agua cabe absolutamente todo Bufule cabe perfectamente, ¿qué opinan? y una de las principales fortalezas sin duda alguna a pesar de que yo tenga pies de hilo de Pinocchio no importa, la verdad vean el espacio maravilloso que tengo esta es la posición que yo llevaba, y no es mentira al conducir, imagínense esto o sea, está uno así cruzando la pierna ya les he dicho el tema del morralito la mochila, el amigo la amiga, que si te quieres ir así un poco recostado, bueno, de la manera que quieras cabes aquí, porque esto es más que un departamento de los nuevos además tiene este descansa brazos que me gusta muchísimo porque trae sus dos portavasos, para que te vayas bien a gusto aquí platicando, contando el chisme, que si la novia, el novio qué pasó, oye, pero es bien a gusto la verdad, y vean las vestiduras súper bonitas súper cómodas, me gusta que tiene dos tipos, miren, esta está rugosa y también tiene aquí esta lisa, es la verdad muy cómodo sobre todo, me gusta que tiene salidas de aire ahorita aquí en Tulum, con el calorón que está haciendo, no saben que a gusto estoy porque esta vez, mira, tiene aquí incluso los plásticos porque es nuevo, nuevo, nuevo de paquete tiene revisteros, y este tema me gusta muchísimo, porque no falta el amigo, ah, no sé qué, vean ahí ya lo ensucié, pero como es plástico le vamos a dar con un trapito húmedo y queda perfectamente, tiene aquí agarraderas, y como ya les dije el techo panorámico, miren hasta dónde llegue, llega es que me pongo nervioso, es tan bonito que está, además ya saben que yo mido 1.72, aunque traiga el pelo embarrado así, como Pepe Grillo hablando de Pinocchio, vean todavía lo que me queda aquí arriba está padrísimo, me gusta tiene detalles aquí, piano black tiene también materiales rígidos, pero se ve muy bien luce mucho, y yo creo que va a ser muy duradero y su interior es completamente nuevo con relación al modelo antecesor, y luce bien plásticos suaves y rígidos colocados estratégicamente para lograr un ambiente moderno, tecnológico y funcional y sin duda otro de los atributos grandes de Kia Sportage es su pantalla enorme dual 12.3 pulgadas en la pantalla de infoentretenimiento, por supuesto compatible con Apple Cap Play y con Android Auto, hasta me tronó el dedo y me tronan a veces otras cosas de la impresión, y me encanta que tiene un sistema de audio Harman Kardon D ¿cuántas bocinas creen? ¿Cuatro? ¡No! ¿Sí? No, 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 olvídalo ocho bocinas, entonces bueno, te llena de música de ritmo, de vibraciones padrísimo, me encanta y también el cuadro de instrumentos es de 12.3 pulgadas ¿qué opinan? y el precio en esta versión que bueno, tú sabes que el precio es lo más importante para saber si sí te alcanza o no en esta versión que es la tope de gama está en 739.900 pesos pero si te encantó el modelo que seguramente sí y quieres gastar menos existe la versión la de entrada 626.900 pesos ¿cuál te gustaría? suscríbete aprovecha este momento y por ahí me pones ay me gustaría esta versión esta otra full y no sé qué ya tú sabes ya tú sabes y su aire acondicionado para estos calores del infierno es perfecto porque tiene botoncitos perillitas y es de doble zona con salida de aire en la segunda fila además tiene un cargador inalámbrico puertos USB A y C y un muy buen espacio para guardar en el descansa brazos mira y uno de los principales atractivos en su habitáculo por supuesto ya saben que para que yo sea muy feliz necesito un quemacocos o un techo panorámico vean esto por favor te viene esta Tulum y lo menos que quieres es estar encerrado entonces vas manejando por las calles te sientes el rey del universo vean nada más esto si no lo aman pues no sé que amen amigos si les gustó el video por favor pónganle like y no olviden suscribirse a mi canal Héctor Fule Autostragos donde comer y más y por favor cuéntenme por ahí pues si les gustó por qué les gustó si les gustó este color a mí ya saben que es mi favorito pero qué les gustaría para el próximo video y nos vemos en la próxima ¡Suscríbete al canal!